A 14 años de cárcel fue condenado por el Poder Judicial Diek Erick Cortillo Orozco, alias Gordo Erick, integrante de la banda La Gran Familia, al ser hallado culpable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del suboficial de la Policía Nacional, Héctor Bayona Vilches. La audiencia se realizó en el penal Piedras Gordas de Ancón, donde se encuentra recluido el delincuente, a través de videoconferencia. Los hechos fueron sustentados por el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Lucio Zapata Orozco, ante los vocales del juzgado colegiado, quienes tras las pruebas presentadas por el magistrado, como la testimonial del agente agraviado, videos del incidente, entre otros, resolvieron condenar al delincuente. De acuerdo a los hechos ocurridos en agosto del 2011, en el cruce de las calles Grau y Mariscal Nieto, el imputado disparó contra el agente cuando éste se encontraba realizando labor de inteligencia en el recorrido del cortejo fúnebre de Juan Miguel Díaz Medina, integrante del gremio de construcción civil. En el lugar, el policía fue auxiliado por su compañero Espinosa Quesquén, quien recuperó algunas pertenencias, pero lamentablemente el agente fue atacado con armas de fuego que causaron lesiones en la cabeza, tórax, abdomen y muslo derecho. Cabe recordar que Gordo Eric fue capturado en julio del presente año, tras efectuarse la diligencia de allanamiento y de cerraje en el inmueble ubicado en la calle Luis Ollarse y Navarro, en la urbanización La Primavera de Chiclayo.